Cuando tú das un paso tan importante, ¿no?, de obtener un título de la cátedra y luego, es decir, me voy, abandono Madrid, abandono mis orígenes, y me voy a otro sitio, tú tienes ya en la cabeza un cambio que quieres provocar en la universidad. Entonces, para mí los departamentos tenían que ser instituciones donde no solo se enseñase, donde no solo se, dijéramos, se acogiese la actividad docente de los profesores y se ordenase y se controlase, sino que tenía que ser un lugar donde había que trabajar, había que hacer trabajo de investigación, pero yo estaba pensando en aquella época en trabajos, sobre todo, profesionales. Así, mire, yo no sabía lo que era un instituto, había oído en la ley, en la ARRU, la ley va a permitir la creación de institutos, ¿qué es eso? Bueno, entonces pensé que el departamento, al margen de que yo en ese momento estaba a lo pendiente de que fuese solo un instituto, lo que sí quería es que convertir el departamento en un lugar de trabajo. Si por recuerdo entendemos algún aspecto de nuestra vida en el que nos hemos sentido, en este caso en el instituto, muy confortable, con muchas ganas de hacer cosas, con cierto grado de felicidad, yo creo que fue cuando empezamos a ir a México a impartir el programa de doctorado, yo creo que, primero en Guadalajara, luego en Puebla, yo creo que el hecho de que encontramos allí, como eso fue relativamente temprano, me parece que en México empezamos allí en el año ya 92, 91, 92, muy temprano, acababa del instituto de crearse, pues encontrarse en México como instituto ya oficial daba la impresión de que aquello estaba funcionando como pensábamos que tenía que funcionar. Tengo el recuerdo de intentar continuar con una idea que es la que me trajo aquí, en el Fondo Madaragua, aquí, ¿no? O sea, para mí el instituto fue la oportunidad de crear algo, no solo de dar clase en una universidad, sino de crear algo. Eso no puede faltar nunca. ¿Te acuerdas lo que teníamos al principio de incorporar alumnos a la parte? Porque sabíamos que ahí estaba el futuro. Eso era lo único que nos podemos permitir ahora decir, vamos a construir un futuro, gente. Formar a gente. Eso es la formación de gente nueva. Recuerdo cuando uno de los primeros trabajos con el Instituto Urbanística, que fue en la mitad de los años 90, un estudio sobre ferrocarril y ciudad. Muy buen recuerdo también, después de cinco años largos de trabajo, de las directrices de Valladolid, pues obtuvo el premio. Directrices de Valladolid se probaron en el 2001, y en el 2002 obtuvieron el premio europeo de urbanismo. Hemos hecho muchísimas cosas, en general, además, hemos tenido la ocasión de confrontar qué es lo que hacemos en otras situaciones distintas a las que no estábamos acostumbrados, y yo creo que el retorno que hemos recibido es un retorno que nos ha respaldado. Además, por el punto y el acción. Estoy pensando, por ejemplo, en los últimos años se han consolidado actividades que han nacido periodicidad, que vienen, precisamente, de las sinergias. Estoy pensando en la Fundación Entretantos, por ejemplo. Todo el ciclo de seminarios organizado con Entretantos es una actividad del Instituto que ha salido aprovechando muy bien un convenio de colaboración que se ha firmado con otra actividad que mantiene confluencia de intereses. Pensad que la exposición que se inauguró ayer fue, bueno, antes de ayer, por ejemplo. Ahí ha habido un trabajo impresionante de José Luis Galán. Todos los demás hemos estado ausentes. Y es trabajo del Instituto, al grupo del convenio. Y José Luis, en gratis et amore, ha hecho un trabajo impresionante. Un ojo a la persona. O el trabajo de la exposición de los 50 años de planeamiento, que el comisario Miguel Fernández, que tiene una repercusión importantísima, en Valladolid, que reafirma los enlazos con el ayuntamiento, con el archivo. Los talleres de Grajal, que nos acercan a la Universidad de León, junto con el trabajo del Palacio Real, que empieza a tener una cierta continuidad, es Javier Pérez, entregado, llevando horas y trabajo, al Instituto de Ambiente. Y a mí me gustaría que de aquí, a los siguientes 30 años, el Instituto pudiera seguir aportando algo relevante a lo que es el saber urbanístico, el saber sobre planificación espacial, el saber sobre la ordenación del territorio. Yo creo que hay una cosa, no es que lo haya perdido el Instituto, pero que había que volver a consolidarla, y es que, Juan Luis, tú estás de acuerdo conmigo, aunque estas palabras se suben otra cosa, que es el compromiso social que debe tener. Siempre lo has tenido. El compromiso social en el sentido de que hemos intentado una enseñanza que haga pensar a la gente. Hemos pensado en los trabajos profesionales que diga a la gente, joder, ¿cómo se incorpora aquí la investigación a esto? Hemos pensado en la investigación lo mismo, como algo que, como decía Castilla del Pino a la hora de la investigación, no, es investigar, pero también es comunicar esa investigación. Creo que tendríamos que mirar, echar marcha atrás, no, más que marcha atrás, mirar hacia atrás, y recuperar parte de los ideales que están en el origen del Instituto. Esa idea de la, esas cuestiones que fueron capaces de fomentar, vamos, de potenciar el Instituto, ¿no? La enseñanza, la investigación, los trabajos profesionales, todo ello cubierto por una cúpula que asegure la internacionalidad de todas estas actividades. Pero me parece que sería estupendo que el Instituto tuviese capacidad de estabilizar a mucha gente que está trabajando muy bien, con muchísima dedicación, que tiene una capacidad inmensa, y que no encuentra un puesto que le garantice una estabilidad. Ojalá, es mi deseo, ojalá que eso que es lo que es verdaderamente la vida del Instituto, que son las personas que lo están moviendo, se corresponda con una mejor posición laboral. Hombre, a mí me gustaría que el Instituto tuviera, además de los profesores, docentes de la Universidad de Plan, que son los miembros permanentes, me gustaría que tuviera una plantilla técnica estabilizada. No, pero que no hay consideración en el futuro. El futuro del futuro es seguir releyendo la actividad del Instituto. Pero ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros somos los miembros, nos quedan muy pocos años aquí. Bueno, nosotros lo que tenemos que tener es el compromiso de ir incorporando a la gente, eso sí. De hecho, hay gente que ya va viniendo detrás. Eso nunca puede faltar. Yo creo que es incuestionable que lo que vaya a pasar, lo que pueda ser el futuro, estamos escribiéndolo ahora. Quiero decir, lo que estamos haciendo es de donde arraigarán lo que pase en el futuro. Eso me parece muy claro. Por eso lo de los jóvenes, no solo por una cuestión de edad y de esperanza de vida, esperanza de vida académica también, porque ellos son parte de lo que va a ser después. El Instituto pequeño y con presupuesto muy limitado. Yo creo que la fortaleza más evidente, y creo que además la reconoce bastante gente, más fuera que dentro incluso, es la capacidad de trabajo colectivo. El Instituto es un grupo, es un grupo de trabajo, y todos trabajan para que el Instituto funcione mejor. Y cuando hay que hacer algo juntos, estamos todos participando en ese trabajo de todos. Yo creo que el Instituto tiene una fortaleza grande, que es la red. El Instituto ha conseguido no ser solo un centro local, sino que es un centro abierto al entorno urbanístico en España, o al ecosistema, como se dice ahora, urbanístico en España, y también en Europa y en otros países de América. La fortaleza del Instituto, y ahora más que nunca, después de 25 años, 30 años, yo creo que es la sensación de que hay un grupo de trabajo, un grupo de trabajo muy formado, y que estamos pendientes de que nuevas generaciones se vayan incorporando como derechos se están incorporando. Pero yo creo que esa sensación de trabajar en grupo, de trabajar en equipo, y yo creo que eso es lo que ha creado realmente el Instituto. La gran fortaleza del Instituto es la capacidad de trabajar en equipo. O sea, esto está claro, que las personas hacen un compromiso con el grupo y trabajan en equipo. Y estoy absolutamente convencida de que eso es lo que genera que el Instituto vaya para adelante. They see their breath glisten in clouds in the air Evaporates faster the longer they stare